Eso es clave, sí Porque a mí, por ejemplo Con Feliz Cumpleaños Fercho De primeras tuve una impresión No fue mala Pero fue como, ok Y luego creció bastante Bastante bien en mí O sea Me encantó a Posteriori La verdad Me suele pasar con Fate en general O sea, a lo mejor escucho un tema suyo de primeras Y digo, bueno Y luego con el tiempo ya digo Es bueno, es bueno Aunque en este caso De los singles que salió O sea, que sacó, perdón Niña Bonita Lo siento, pero yo no banco Yo no banco esa canción Lo de Niña Bonita ¿Y qué más salió antes? Vente conmigo No sé, no me gusta No me gustan Niña Bonita, la que menos Vente conmigo Yo pienso que los temas nuevos cumple Y los que había sacado antes Personalmente no me gustan Si es verdad Que de los temas que ya sacó Pero que ninguno es reggaetón ¿No? Niña Bonita solo El resto es más Creo que Fecho 151 era House Vente conmigo era algo como Así un Afrobeat Como también Bubaloo O sea que, bueno A ver Siempre ha estado ahí La crítica de Fate Siempre hace la misma canción Ese tipo de comentarios Ese tipo de comentarios Pues, tío Para una vez que hace así Una especie de Exploración En otros géneros Dejadle, tío Dejadle al pobre hombre Es un álbum muy completo A mí me gustó mucho ¿Vale? ¿Vale? Románticos de lunes Fue el que más me gustó He visto Que supongo que querréis Así Que hay bastantes vídeos Hay como 7 videoclips nuevos Los veremos, ¿no? Porque yo entiendo Que si ahora me pongo A escucharlo de De Spotify Diréis Eh, pone el vídeo Tiene vídeo, tiene vídeo Entonces ¿Lo hacemos con vídeo directamente o qué? Explora diferentes géneros Pero me falta un concepto en sí Como tal el álbum Yo creo Como tal el álbum yo creo Pero lo digo un poco a cigas Es que Fate no es de conceptos Creo que el único álbum así Conceptual que tiene Es el de El de Fecho Vol. 1 Porque es así como más Romantiqueo Y es a lo mejor El concepto que puede salvar Pero para el resto Sus discos suelen ser Una sucesión de temas y ya O sea, sin ningún tipo de relación Yo fui con las expectativas Bajo cero Por los singles Y creo que gracias a eso Me pareció muy bueno A primera escucha Yo voy un poco así Yo voy un poco así Porque de los singles Solo me gustó Bubalu y Fecho 151 O sea que me espero Me espero cualquier cosita Me espero cualquier cosita Mira No creo que me decepcione O sea Fate es un artista que Faneo bastante Faneo bastante El otro día me lo dijo alguien creo En un vídeo ¿Cuál era? En el de Dientes de J Balvin La reacción Que no me gustaba ese tema De hecho es que ese tema No Insalvable Insalvable lo que ha hecho J Balvin con eso Y me dijo A ti solo te gusta O puso algo en plan A este man solo le gusta Fate Y fue como Joder macho Tanto Tanto parece eso Con la música que escucho yo Toda la música que escucho Encasillarme en un artista No sé Pero bueno Empezamos ¿no? Mor No le temas A la oscuridad Que por cierto Hay un post De Instagram Que me gustó mucho De Fate Así Graciasillo En plan Instrucciones para escuchar el álbum Vamos a buscarlo por aquí Uno Todas las luces apagadas No vamos a hacerlo así Esa no la vamos a saltar De primera no la vamos a saltar Dos Escuchar Sin saltarse Ninguna de la 1 a la 15 Se siente mejor Tres Seleccionar tu favorita Y repetirla Diecinueve veces Diecinueve Siempre presente Siempre presente El diecinueve ¿Qué he hecho? Vale No escucharlo solo Se te puede meter el No estamos solos chicos No estamos solos De hecho ¿cuántos somos? Me pone aquí veintidós Cuidado Creo que es el récord mío en Twitch Eh Cinco El volumen Nunca Es suficiente Así que sube el humor Seis Ver todos los vídeos que salen hoy Los veremos Los veremos Si no Se lía la cosa Si no me equivoco Y Bueno el resto México No vemos tal No se que Nueve Más importante Esperar a que salga Fercho 30 Fercho 30 Al final va a salir ¿O cómo va eso? O sea Es lo que no entiendo Es que no está ordenado esto Esto no está ordenado chicos En Youtube Pone que la primera es luces de Tecno Ay 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 ¿Cómo hacemos? Lo ponemos De aquí Y las vamos viendo A ver Volumen 2 Esta Tiene vídeo Pues señores Vamos a empezar Vamos a empezar Uy perdón Este 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 Vamos a empezar ¿No? Oye ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve el Spotify ahí? Abajo Se viene No sé si quitarlo del copyright Lo mismo Luego se lía Con el tema de Lo voy a dejar Por si acaso Se viene gente Fade Volumen 2 Vale Good Kids Tiene toda la pinta Toda la pinta De que todos los vídeos Los ha hecho Good Kids ¿A que sí? Steady Ok 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 me veo como la cones desde la ciudad del sol me he hecho la bendición se dio como lo soñé yo siempre he querido cantar yo nunca he querido ser maleante no somos de brontear pero la música no tiene viviendo como gante me gusta que igual de primeras te puedes esperar que por el título sea o una continuación o haga algún tipo de referencia a volumen 1 fecha volumen 1 y en parte se siente se siente en la instrumental a la instrumental así como con esos elementos más dreamy que tiene ese álbum se nota un poco se nota un poco me ha molado la parte que dice lo de yo quería ser cantante o algo así pero por la música ahora vivo como un gángster o así que no quería ser maleante un mensaje así y mola tío mola mola me gusta este tipo de canciones para empezar para acabar me mola me mola así como más personales personales tampoco dice aquí nada que no haya dicho ya vente conmigo vente conmigo y niña bonita es que son los dos ingles que menos me gustaron pero bueno la vemos con vídeo no está ya a ver la hemos escuchado la hemos escuchado 19 siempre presente siempre presente este vídeo a que hacía referencia alguien creo que comentó en mi vídeo de hecho que fue bastante curioso bueno luego lo ponemos que mi problema con este tema es que es muy simple no para que la base es bastante simple y es el cantando que lo hace muy bien o sea al final interpreta de locos feis sus temas y lo mejor es el vídeo o sea el vídeo cuando os lea la explicación que dio el que comentó en mi vídeo vais a flipar no es como que últimamente feis menciona mucho que tiene preservativos el vídeo me encanta el vídeo está muy guay lo del vídeo puso un tal arroba nicolás ribera 72 12 mi teoría es fercho quiere volver a traernos a feis me explico feis empieza su carrera con un álbum conceptual 19 la portada es 19 es con 19 el principio del tema se le ve con la vela del 19 vale feliz cumpleaños feis se ve a feis volviéndose feis todo el mundo empieza a conocerlo se vuelve conocido todo el mundo lo quiere todo el mundo lo sigue ahora en este vídeo empieza con feis literalmente feis soplando las velas pidiendo un deseo su mamá le anuncia cuidado con lo que deseas feis supongo que pidió volverse famoso o conocido el deseo se cumple toda la gente se empieza a volver loca y lo persiguen etcétera cuando entra al casillero coge la ropa de fercho que es lo que hemos visto ahora y es su transformación de feis a fercho la gente ahora en plan entienden ahora la gente pide el regreso de feis cumpleaños feis fue el paso de feis a fercho y fercho quiero volver a ser como antes y volver a feis como en 19 sus inicios y yo le respondí eres feis con una cuenta falsa a mí no me mientes tiene cosas tiene cosas a este vídeo disfruto en el tema disfruto en el tema niña bonita va ahora miras como se ha vestido de fercho pues todo el mundo le persigue niña bonita yo lo siento pero este tema este tema sí que sí esa niña bonita me parece disfruto pero este tema no me gustó cuando salió son por causa un poco de conflicto sí sí me pasa me pasa es como le han dicho son mira conoces a feis pues mira vamos a hacer un tema tal no sé qué tienes que decir esto y se lo dieron hecho sabes las partes de feis las tengo que decir o sea tengo que decir me gusta me gusta no todo el tema fue para mí como no simplemente el producto general no me gustó no me gustó fue como en serio feiti son por para esto a partir de esta canción feis no falla ni un tema ojo de hecho fue aquí en este vídeo cuando salió cuando salió por primera vez lo de el club de las 19 flores sale ahí en la pantalla de ordenador empieza la chicha vuelva ahora gangsters y pistolas cuidado cuidado con esto ok ok Dile que el baby suéltate que mucho ya esperé. Estaba preguntando por ti hace un mes, ¿cómo estás? ¿Qué hay de ti? Nos volvemos a ver. Esta noche va a pasar todo lo que pasó esa vez. De nuevo estamos de frente. Mami, la vibra no miente. Mi bandidita no se deja, tienes la sangre caliente. Píntame tus besos eternamente. Guay, ¿no? O sea, esta primera parte de Faith me ha gustado mucho, ¿eh? Y la entrada de Ñengo también O sea, Ñengo a Flow Yo creo que todos nos esperábamos algo así de Ñengo a Flow Empieza bien, ¿eh? Empieza bien Bastante feliz cumpleaños, Fercho, esta canción, ¿eh? Hay que decirlo No está mal, ¿eh? No está mal Tampoco es un temazo, pero no está mal, ¿eh? Me ha gustado el primer verso de Faith La primera parte del tema Me ha gustado Cómo entra Ñengo Y el tema en general Disfrutable, pero Si es verdad que puede faltar No sé ni hablar Puede faltar algo, ¿no? O sea, como que es Es un poquito como más básico A mí me faltó un poco de Ñengo Es que de Ñengo No sé, tampoco me esperaba aquí Tampoco Que se luciera increíble Como hizo, yo qué sé En Zafaera o algún tema de estos Pero bien, bien Cumple, no sé No sé Es que también depende de las expectativas Yo no me esperaba nada, pues Guay Fercho 151 Este sí que tiene videoclip Me hace gracia también Que lo hice al final del vídeo Como que Esto lo grabaron así Como una tarde de Pues eso Pues como están así De chill, de fiesta En un barco o tal Y fue como Pues bueno Pues a ver si Se ha salido bien el vídeo, ¿no? Aunque ellos empezaron a grabar Sin saber ni O sin dirigir Por así decirlo El videoclip Se escucha Búalú al inicio ¿En serio? Es verdad Es verdad Se escucha Búalú al inicio, ¿eh? Que temida, tío Quemando un crepo Quemando el sol Mirándote Qué chimba esto Poniéndote el oír Tan por todo el cuerpo Hace calor Pero no quiero Que se me acabe Esto Tú de otra city Ese tóxico Rosado Flow Eloquity Volvamos a hacerlo Aunque no hayamos dormido El estribillo, tío Me porto bien Pero bien malo contigo Tú me dices lo rico Que la estás pasando Y me motivo Mañana Pa' dónde quieres ir En el go Ya tengo el efectivo Ahora Escuchando esta parte El Tren Que se sacó de la nada De repetir Tres fotos En TikTok ¿Sabéis lo que digo? ¿Habéis visto el tren De esta canción Que hizo Faye? Tres fotos repetidas Todo el rato O sea La gente Yo creo que lo publicaba Obviamente Porque Entra la posibilidad De que Faye te publique Pero el tren O sea Me parece de En cuanto a Querer hacer Algo viral Como lo más vago ¿No? En plan Tres fotos Que pasen rápido Y fuera No sé Me pareció que yo lo vi Y dije ¿En serio? ¿En serio esto va a ser La promo del tema? Me encanta esta parte Trabajando O sea El vídeo Literalmente Es Faye Ahí como Pues aquí Trabajando Si es verdad Que esto llega A salir antes de verano Para que rompa En verano Y Cuidado Cuidado a la turra Que se hubiese dado Con este tema Otro con la voz filtrada También muy 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 fake Tratamos de grabar Un vídeo hoy Pero no se nos dio Creo yo O si se nos dio No sé No es mucho Pero es trabajo honrado Y está escuchando A Daddy Yankee ¿No? Mientras hace esto Trabajo honrado Que cabrón Después de lo que hemos visto Trabajo honrado A ver si es trabajo Pero bueno Que buen temita Que buen temita O sea Los singles son los primeros Eso me gusta Eso me gusta Yo trabajo yo así Todo lo que quiero Tal cual Si hay que echar más horas Pues se echan Si me pide hacer horas extra Pues a ver Que le vamos a hacer ¿No? Ubalú Como me gustó este tema Me sorprendió Me sorprendió para bien Pero es que me sorprendió para bien Porque es que La forma en la que empieza Fate Me encanta Me encanta No sé Y no se repite más Durante el tema Y me dio un poco de rabia Cuando lo escuché por primera vez La nota Vanga Es que es el ejemplo De Vente conmigo Que es un tema así Como más básico Es un estilo parecido Y aquí No tienes esa sensación O sea No sé No sé Es que hay algo En Vente conmigo Que la hace como más Pasable ¿No? Qué grande rema Tal cual Qué grande rema Nos pasa Con esta entrada De este verso Es que escucho lo de Ese culito Y ya pienso Ese culito Es de deporte Tachita Suporte Andar con la pastilla En Sevilla Malibú Malibú No me salía No me salía Pero es tal cual eso ¿No? Tocándote under water Eres la otra Manu Caipiriña Tú y yo Va a volar Derroté Y enseguida Se prendió y qué rico pasé cuando te bienvenido, en el mar se enganchó la socley, nos parchamos en el hotel, la probé y es tu cecita flotururú, que tema tío, que buena es la parte de Rema, o sea, es que hay que destacarlo. El bueno de Sky bailando, ¿en serio? ¿Salía Sky? ¿Salía Sky? ¿Quién es Sky? ¿Es este del principio? No creo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo para las caras soy malísimo, ¿eh? Es igualito. Ah, vale, vale. La verdad que sí, ¿no? Es que... ¿Y el baile ese? ¿El baile este qué? Nada. Increíble. Increíble. O me gusta esto también. Que el último estribillo sea así, como más low. Qué tema tío. Qué tema tío. Esto lo hizo... Little Spain, puede ser. Plaza, baile del Spain. Exacto. Me sonaba, me sonaba. La siguiente gente... Ya empezamos con los temas nuevos, si no me equivoco. Ritmo de medallo con Ryan Castro. Ritmo de medallo con Ryan Castro. A ver. Contigo el cero azul... Ya reaccionó a yo perreo sola. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chavales? ¿Qué pasa? En plan, ¿está mal puesto el título del directo? No, no. Es un viajero del tiempo. Te imaginas, meme de ahí. Un paisaje súper bonito. Una ciudad súper desarrollada. Gisi. Si reaccionase a... A yo hago lo que me da la gana. Vamos a ver. Ojo. Por fin. Vemos referencia al concepto, ¿no? De lo que ha inspirado todos los artes y eso. La tienda esta. O sea, la tienda... El puesto de gafas, ¿qué? Nada, tremendo, tremendo. Es como que van a grabar algo, ¿no? Y está ahí... Supervisando. Cómo suena, ¿eh? Tengo que escuchar de nuevo... Cómo se... Cómo se cambian. O sea, cómo cambian de fade a Ryan Castro. Qué duro, tío. Qué duro, tío. Quiero sexo pa' que la noche valga. Yo la conocí en un show. Después la escribí y me copió. Fin de semana en una locación secreta. Y yo le llego williando en la yeseta. Qué bien suena, ¿eh? Ella quiere maleante. Qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena, ¿eh? Me recuerda un poco a tipo de tema... Como Lady, mi amor. Como chorrito pa' las ánimas, ¿no? Como un reggaetón así como oscuro. No sé si lo sentís igual. Cienta. Ella quiere maleante. Es muy Ryan Castro, ¿eh? O sea, si produce shock, no me sorprendería. Quiero verlo un momento. Pues no, me he colado. Pero suena muy Ryan Castro, ¿eh? A mí me recuerda un poco a Freaky con Karol. Sí, también. Es que es ese estilo. Es ese estilo de reggaetón, ¿no? Con la guitarrita. Así más... También más minimalista. ¿Cómo? Esa es la voz de Ryan Castro. Sin cantar, en plan... Hablámelo, decímelo, expresámelo, comunicámelo, dámelo a saber. ¡Uy, es que es la misma llamada con Ryan en fuerza! Se lo dirá, lo que usted mande, lo que usted ordene. Tengo todo, voladores. Recarga mi gente, un tico. Llévenlo, llévenlo. Sí, salí de todos esos monorragos que me voy a parchar bien chido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que se puede sonar bien a gogó, pues, Ryan, nada. Lo que necesite, lo que emite. ¡Sí, pero Ryan lleva a los breves! ¡Este sí lleva a los breves y yo llego! No, Ryan, ¿cómo es que es el chiris popio? ¿El chiris popio? ¡Ey, Ryan, no lo voy a hacer mal, pues, no lo voy a hacer mal. Te mandé ubicación, mandé la ocasión, que yo caigo. Yo llego, yo llego cualquier cosa, sí. No hagas salir con el resto, es que me va a pasar una chima. Surrealista, surrealista. El videoclip me ha gustado mucho, así como pasándose por escenarios. Mucha decoración así como de Halloween también. Está guay, ¿eh? Ha estado guay, ha estado guay, ha estado guay el tema. No, Fercho Edition. Cuidado con este, cuidado con este. Es que con ese título. Es que... Fade... O él conoce muy bien a sus fans, o su equipo... Sabe manejarle y guiarle por donde tiene que ir. Pero es que estas referencias, tío... Que si el primer tema, volumen 2. Que si un tema que se llama Fercho Edition, que si no sé qué. Sabe, sabe. Son detalles, ¿no? Sí, hombre. Lo ponemos de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué melodía, ¿eh? Es que solo con la melodía... Hay temas de Fade que se vuelven muy míticos o muy... No sé. Como que... Llama muchísimo la melodía del principio. O sea... El ejemplo perfecto, el padrino, es un tema que escuchas la intro y dices... Esto es un pedazo de tema. Y mucho más, ¿eh? Pasa con mucho más. Normal también. Otro ejemplo perfecto. O sea... Increíble eso. Yo vi que tanto te insistió. Yo te decía que sí, tú decías que no. Aquí estamos los dos. No perdimos nada de tiempo. No sé si en la nota esa nalgota que me tienen envuelto. Baby. Que lo pasamos, cabrón. Con la juca, el pasto y el ron. Prométeme que aquí me extrañas, bella. Que amo por nota de ojos. Que encima que después de tanto la vuelta... O sea, el vídeo... El vídeo está siendo duro, ¿no? Está siendo un poco como... Una despedida de una persona que se ha ido. Como que el otro lo tiene muy presente. O no lo supera, algo así. Todos los temas de su tele y me la te dedico. La foto que nos sacamos. Baby, después tú me la texteas. Me mando un boys con traceto. Pa' que me va a estar ella queda. El celu, por fa, no lo vaya a apretar. Pa' que el vídeo no lo vean. Que somos y que entre los dos. ¿Quién dijo que no? Si esto nadie lo forzó. Que encima que después de tanto la vuelta se nos dio. El tema es brutal. Pero es que el vídeo... O sea... El fuego en verde. Está como muy centrado en... Ya personas... Pues eso, con sus 40, 50 años, ¿no? En ese estilo de amor. Igual. Como ese amor como en situaciones difíciles, ¿no? Parece también. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema, tío. Me ha gustado mucho este, ¿eh? De hecho, me lo voy a guardar aquí. ¿Dónde está? Ritmo de medalla y me lo voy a guardar. Perchiquito y me lo voy a guardar. Qué buen tema, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. No te sientas solo o sola. Saco las X. Ya sabéis. La jerga del ferro. No tiene vídeo. BS19. Siempre presente, siempre presente. Ya no te sientas sola. Ya no te sientas sola. En la disco no se llora. O algún bebé reacciona. No lo tienes que decir. Yo lo estoy viendo en ti. Se siente. Me estoy perdiendo contigo. Bailando contigo. Siente. Sígueme bailando hacia mí. Qué puta que se encabrone. Ya no estoy en ti, te mamacita. Y no chores. No hay condiciones. Me mola, me mola. Está teniendo como... Ese sonido que acompañaba más a los singles, ¿no? Como más relajado. Es raro, es raro porque... O sea, como que la producción es diferente. Eso de primeras. Ya no te sientas sola. Ya no te sientas sola. En la disco no se llora. O algún bebé reacciona. No lo tienes que decir. Yo lo estoy viendo en ti. Se siente. Está bien este tema, ¿eh? No lo tienes que decir. No da la sensación que el no te sientas solo, la imagen y todo eso. Es como el mañana será bonito, pero edición fake. En plan, como que van de la mano. El mañana será bonito con el morno le temas a la oscuridad. Como que la oscuridad es, a lo mejor, ese momento de tristeza o esos momentos en baja. No sé si lo veis así. ¿Cómo? No lo tienes que decir. Yo lo estoy viendo en ti. Se siente. Qué triste. ¿Cómo? Ah, que es lo que dice la canción. Digo, me está analizando. Yo aquí escuchando la canción y él diciendo. Sí, lo está sintiendo, ¿eh? Estoy perdiendo contigo, bailando contigo. Lo sientes. Sígueme bailando así a mí. Qué putas que sean cabrones. Ya no te diste, mamacita. Y no chores. Típico tema que de primeras a lo mejor no sorprende tanto, no valoras tanto. Luego pasan unas semanas y dices. ¿Qué hago escuchando este tema? Siete veces por hora. Luces de tecno. Tengo ganas de este tema, ¿eh? Tengo ganas de este tema porque es que lo comentabais todos, tío. ¿Cómo? ¿Qué es esa pose, tío? Porque a Fate le están mirando. Y pone esta pose. O sea. ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué están mirando a Fate y pone esta pose? Ay, vamos a poner el bo. Me mie. Vamos a ver, vamos a ver. Te encontré entre las luces. Yo. Siempre te quise. Hicimos el amor. Me dejaste tragao. Y luego te fuiste. Pa' mí, ¿qué fue la pastilla que esa noche tomé? Quizás no estabas ahí. Tal vez yo te imaginé. Se dio el mismo lugar de la disco. A ver si te vuelvo a ver. Si ayer lo hicimos bajo luna llena. Pero parece que no me conoce. Wow. Todos mis sentidos, mami, hoy te se dan. Qué tema, tío. Me encanta también porque simula de cierta forma con la voz lo que está hablando, ¿no? Como una situación así de la que está completamente colocado, que ha pasado un mal momento. No sé, ¿no? No como... Como que también se siente eso, ¿no? Con la edición que tiene, el tratado que tiene la voz. Qué tema, tío. Que tema, tío. Simula eso un poco, ¿no? Porque no reconoce caras tampoco, según el vídeo y eso. Y ve así como cosas raras. Si es verdad, ¿quién lo había comentado? ¿Quién lo había comentado? Eh, Diego, sí. Tiene referencias. O sea, tiene como cierta similitud a Tengo Fede. Sobre todo en la forma de interpretar. O sea, tiene parecido, tiene parecido. Nieve tuvo un hijo. Y luego te fuiste. Siempre te quise. Qué guapa está, tío. Qué guapa está esta canción. Es que no es nieve, no es hombres y mujeres. Es diferente. Es diferente. Es como más... Es más fake. Sería el mismo lugar de la dígica. A ver si te vuelvo a ver. Si ayer lo hicimos bajo luna llenada. Pero parece que no me conoce. Todo mi sentido. Mami, hoy te será. Qué tema, tío. No te digas que no hay quien la porre. Sin exagerar. Bueno, no puedo empezar la frase diciendo eso. Con lo que voy a decir. Creo que es de los mejores temas de la carrera de Fede. Irrepentido, mami, yo quisiera. Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre. Qué guapo está este tema, eh. Ojo. ¿Qué va a pasar? Lo ha tapado, tío. Lo han tapado las dos imágenes estas, tío. Bueno. Algo ha pasado, algo ha pasado. Algo ha pasado. No lo hemos visto, pero algo está pasando. Algo ha pasado, algo ha pasado. Qué tema, eh. Luces de Tecno. Gran tema. Gran tema, gran tema. Este tema en una fiesta electrónica debe ser de locos. Es que es muy chill, eh. Es que es muy chill. No sé. No sé. Tampoco, tampoco sé yo de ese tipo de fiestas, la verdad. Ey. Chori. Muy Bahía Ducati. Ey, Chori. A ver. Tiene vídeo. Tiene vídeo. Oye, la cantidad. La cantidad de trabajo que hay en este proyecto en cuanto a... Muchísimos videoclips. Visualizers. Que bueno, que eso es como lo mínimo ya que se pide, ¿no? Pero joder, tío. Muchísimo videoclip. Tío, me está gustando mucho porque es que es una experiencia. Las cosas como son. Es parte de la experiencia que haya tanto vídeo. O sea, porque es que los vídeos están muy bien hechos. Ok. Ok. Ojo, eh. Tiene así como cositas de... Le pido adiós, eh. Me gusta, me gusta el efecto de la voz. Me gusta muchísimo. Me fui para Dior y le saqué una cartera y le puse su nombre pa' que todos la vieran. Estoy juzgado porque puedo llevármela pa' el cielo y también a tomar cóctel en el Lleras. Ese culito en bikini. Pasando por Santorini. En el hotel o en la playa. Yo se lo pongo sin vini. A veces cuando ella toma dice que está mezclando en los feelings que le hago el bonito. Que vibra. Que vibra, tío. ¿Cómo voy a quemar este tema, eh? ¿En casa tienes una colección de Rolex? Literalmente, el filtro de voz es el 90% de la canción. ¿Qué guapo, tío? ¿Esta parte? ¿Esta parte del final? Ah, de la canción de La Máquina de Javier. Suena medio triste, ¿no? No tanto, ¿no? Está tratando temas un poco psicodélicos, ¿no? Aquí el cerco. Esa interpretación no tan gritada. Más lowkey. Le queda también al cercho. Ojalá lo vuelva a ocupar más seguido. La verdad que sí. La verdad que en este tema... La verdad que en este tema entra perfecto. Eso. Velocidad crucero. Esto es parte del tema ya. ¿Ok? Baby, ponte una convivia en chimba en lo que. Salgo de hacer algo en el bloque. Quiero pasar contigo esta noche. Mami, tranquila. No te pongas todo, solamente la camisa. ¿Cómo? Quiero ver cómo se ven esas pantallas en mi cojinería. Chori, ¿qué es pa' hacer, ma? ¿Qué es pa' meterle al sistema? Yo sé que el día no ha salido bien. Pero va a ser que se te olvide mi reina. ¿Te gusta el whisky? Llevo. Yero y papel para la hierba. Me mola este tipo de temas de Fade, ¿no? Como tratando de temas que se puede sentir tanta gente identificada. O sea, como una pareja que él lo menciona, a pesar de ser Fade, una persona súper conocida, como algo tan, no sé, como tan cotidiano todo, como tan humanizado. Tú conoces la amenaza con los rines en croma. Mi baby se ve fina, nunca se ve putona, pero tiene una de habla interior. Que la sacale el gol pa' chingarla mejor. Te diquele su olor. La baby fuma, pero fuma a los ratas. Si no lo arma ella, la arma una es su gata. La baby fuma, pero fuma a los ratas. ¿A qué se refiere? La melodía esa de la guitarra en el reggaetón, tío. Ese es tan reggaetón antiguo. Lo ha usado tanto Karol G también, Ryan Castro. Muy típico, eh. Muy típico. Parece más un interlude que un tema como tal. Es como muy sencillito, muy sencillito. Eso, lo que decía, buen tema, eh. Buen tema, buen tema. Pero como que se queda corto, ¿no? Queda corto. Románticos de lunes. Y luego se vienen dos pedazos de temas. Con dos pedazos de colaboraciones. La mejor. Top 1 del álbum. Temazo. A ver, a ver, a ver. Estáis diciendo eso, eso, con todos los temas, por favor, eh. Vamos a controlarnos, vamos a controlarnos. Top 1, top 1. Ojo, eh. El sinte. Dios, cómo suena esto, cómo suena esto. Muy ochentero, eh. Muy ochentero esta intro. Acabo de dejarte en casa, yeah. Los panas me dicen que me quedé en el case. No hay nada seguro porque pa' morir se nace. Otra noche, otro problema, otro billete. Pero pendiente a ti, bebé, pase lo que pase. He sido una igueputa, pero ojalá se me dé contigo, baby. No sé si me casé. Increíble, increíble el vídeo. En cuanto al sonido, me recuerda mucho a, en este caso, 19, 20. Pues aquí sería como, espiritualmente, esa 21. He sido una igueputa, pero ojalá se me dé contigo, baby. No sé si me casé. Mami, me tiro a Claudio, guay. De la vuelta quiero retirarme. Estoy cansado de rutear. Quiero llegar a casa, bebé, pa' desayunarte. Ojo. ¿Cómo suena, tío? El vídeo no lo estoy entendiendo tan bien. O sea, es como, no sé, está tan presente toda esta, toda la obra de Faith. O sea, como me refiero, los artes, los álbumes, lo de vender los vinilos, vender los discos. Ojo, el detalle ese, que coge el disco de 19 y lo pone para escucharlo. Pero sí, es todo como muy ochentas o noventas, ¿no? Como muy nostálgico el tema en general. Ví tu story por Coral Gables. Toda de negro como baby. Mami, yo quiero verte. Qué ganas de tenerte. Toda encendida y con ganas de beber. Toda prendida y con ganas de joder. Mami, yo quiero verte. Qué tema, qué tema, qué tema. Qué progresión, qué todo. Mami, yo quiero verte. Un poco más atrás, un poco más atrás. Mami, yo quiero verte. Qué ganas de tenerte. Qué tema, tío. Toda encendida y con ganas de beber. Yeah, toda prendida y con ganas de joder. Voy llegando por la esquina, por esa, por donde estás. Desde que te puedo ver con la OLS. Solo sale cuando tú escuchas el B12. El sol te está pegando. Parecía que el tema iba a acabar. Y no, ¿eh? Es que queda todavía casi dos minutos. Esa reacción a... Esa referencia a Ibai. Que no es ese, mami. Que se te filtren los videos. Que se van viral, listero, el sonido ahí. Mami, me tiro a float, Ibai. De la vuelta quiero retirarme. Estoy cansado de rutear. Quiero llegar a casa, bebé, para desayunarte. Que caja que iba a ser un solo week-end, bebé. Y ya llevamos diez, yeah. La pasamos chima, pero lo más chima de todo el sexo. Mami, si tú tienes río. Dale, yo te presto la Moncler. Después de echarnos otra en la heavy, me activo otra vez como un espresso. Yo orilla ese culo, no lo presto. Si tú eres mía, peso. Yeah. Estamos muy iguales... Me encanta el flow de esta parte, ¿eh? Que también la canta... La primera parte también lo hace, ¿no? Toda de negro como Vader. Tiene de todo el tema, ¿eh? De todo, ¿eh? Pero de todo. Ay, qué buen tema, qué buen tema, tío. Qué buen tema. Me lo voy a guardar. ¿Cuál era? Románticos de lunes, ¿no? Sí. Qué buen tema, macho. O sea, me ha encantado que trata los momentos muy bien. Muy bien. O sea, una introducción que dices... Ojo, me está gustando esto así, relajado, tal. Y va progresando de tal forma que es que es tremenda. Luego, que se repita otra vez lo del principio, pero ya con esa instrumental, el reggaetón, con esa percusión. Increíble. Increíble este tema. El único tema del Ferch. Con John Sister y Pailita. John Sister tuvo una época... Fue este año... No, el año pasado. El año pasado fue. O no. O fue este año. ¿Cuándo sacó el EP? John Sister. O sea, lo de 40 grados en la ciudad... No sé qué canción había más. ¿Serotonía puede ser o algo así? Ciertos temas que los escuché muchísimo. Estuve muy enganchado a John Sister, macho. O sea, qué locura. Qué locura. Wow. Cómo es tan bueno. Cómo es tan bueno este tío. Es buenísimo John Sister, pero sí es verdad que en mi opinión destaca mucho más en instrumentales como más cargadas, ¿no? Yo no entendía los temas de Ferch y ahora todos sus temas me salen. Si te vas de mi corazón... ¿Y eso? Ferch y ahora todos sus temas quizás nunca viste mis detalles. Yo no entendía los temas de Ferch y ahora todos sus temas me salen. Si te vas... Si es porque... A ver. Es como que lo de Ferch es más cuando trata el desamor y todo eso, ¿no? O sea... Se refiere a eso. Como que no entendía todas esas letras más de desamor y ahora pues no paran de salir. Qué temita. Escuchando Ferch 100 no me voy a cuidar. O sea, no voy a curar. Escuchando Ferch 100 o escuchando Ferch siempre, dice. Si te vas de mi corazón te llevo a una parte. Va a doler, pero mami es mejor que me faltes. No me traigo, ojalá y te den lo que no pude darte. Escucha, John Sister me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Pero es lo que he dicho, que... Como que la instrumental no le acompaña tan bien a John Sister. Como que en otro sonido luce bastante más. Bastante más. Pues creo que ya solo queda el temita con Cupido. Este tema... O sea, Cupido... Yo creo que los conocéis todos, ¿no? Banda de aquí de España. El vocalista es Pim Flaco. Y es una banda como muy... O sea, yo no la escucho mucho, ¿eh? Pero es como muy pop, así como indie también. Tiene temitas, tiene temitas. De hecho, hubo... Es que han pasado ya años, pero... La de... ¿Eso fue un tema? ¿Eso fue un tema? Madre mía. O peor. Pues... Es por eso que una banda así de ese estilo, como más indie y tal. Como que... Colaborar con Faith. Cuidado, cuidado. O sea, es como una colaboración muy interesante. Muy interesante de escuchar. No me quites esos privilegios. No te oyes desde hace rato. Dime si te llego, tú conoces mi intención. Se supone que eso lo iba a ser un fin de semana y no estar sintiendo esto. Madre mía, tío. Madre mía. ¿Cómo me pones estas personas, tío? Se me va a parar el corazón, ¿eh? Se me va a parar el corazón. ¿Cómo me pones esas personas así de pie, tío? Pa' ti lo que sea amor, pero porfa no me quites esos privilegios. No te doy desde hace rato. Dime si te llego, tú conoces mi intención. Se supone que eso lo iba a ser un fin de semana y no estar sintiendo esto. Madre mía, tío. Madre mía, manilito encima mío y me enciendo. Pa' ti lo que sea amor, pero porfa no me quites esos privilegios. De saber dónde estás. De mirar mi celu y ver todo tu par. California love que estás como tu par. Si peleamos yo te como pa' que yo combate. Qué diferencia, qué diferencia. No quiero sonar purista, porque no. Pero qué diferencia cuando los órganos... Uy, los órganos... Estoy ya con la mente fundida, ¿eh? Cuando los instrumentos son orgánicos. O sea... Qué diferencia, tío. Qué bien suena todo. Quiero volar contigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué grande spin, flaco, tío. Quiero repetir otra vez esa parte. O sea, me ha gustado mucho cómo ha entrado. Ha sido como... Da igual el número, siempre es bingo. O sea, son como referencias muy guays, muy guays. Muy simples también. Síndrome, escala tu edificio, como King Kong. Da igual el número, que digas que siempre es bingo. Te toca el premio de la te duro como quimbo. Te pico sobre las cinco, ding dong. Y vamos a algún sitio, el domingo en Boa. Cuando te miro como viendo los Simpsons. Dándito como bimbo, pero me vuelve timbo. Tienes algo en la cara de culpable y de inocente. Yo antes no creía nada, pero me has hecho creyente. Y le pido a Dios que me dé suerte para tenerte por atrás. Y no es tener esta vida a la otra y comerte la boca. Qué evolución, qué evolución artística ha tenido el sinvergüenza de Pim Flaco, tío. Tremendo, tremendo. Qué buen tema, tío. Me ha gustado mucho tanto Fade como Pim Flaco. Y es que es eso. O sea, como ese componente extra, ese plus que te da que sea una banda la que toca, ¿sabes? Ay, efectivamente, ya acabamos. Me suena como si fuera un Fade MTV Unplugged. Supongo que será por eso. Al ser los instrumentos tocados, son orgánicos. Pues suena así. Planteará esa sensación. Pero increíble este tema, ¿eh? Increíble este tema. Para escuchar otra vez, ¿eh? Para escuchar otra vez. Pues... Buen proyecto, la verdad. Pero vamos a ponerlo así. Buen proyecto. De... Menos a más. O sea, los singles están bien al principio. Las cosas como son. La intro está bastante bien. Gangsters y pistolas, la verdad, que se queda bastante como eclipsada, ¿no? Por el resto. Por lo que hay después. Porque es que desde ritmo de medallo hasta el final son muy buenos temas, ¿eh? Son muy buenos temas. Va de menos a más el álbum, pero... Fácil, además. Fácil, además. Y me gusta. Me gusta que los singles no hayan sido ninguno de... Por ejemplo, luces de tecno. Si luces de tecno llega a salir como single, el disco hubiese perdido bastante. Pero bastante, ¿eh? Pero... No sé. O sea, no quiero dar una opinión así como definitiva porque tendría que escucharla mucho más. De hecho, haré review en el canal. Pero me quedo con que va de menos a más. O sea, es lo que más me ha sorprendido. Que empieza tal. Sí, son canciones que ya conocemos. El ritmo de medallo está guay. Ferture Ition está muy bien en tal. Y ya a partir de ahí, luces de tecno, Eichori, velocidad crucero un poco menos. Pero románticos de lunes, el único tema del Ferture Privilegios. Como que va así, literalmente. Y eso me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. ¿Cómo ven ahí vosotros?